¿Te recuerdas cuando hacíamos una situación? ¿Cómo? ¿Debería? Ay, por qué. Sí, por lo que hacía tanta balada. ¿Qué hacía la verdad? No había que enamorar de... ¿Otra ruta? ¿Qué? Es que se va a buscar una ruta. Y ya no tengo nada. ¿Y ya cómo? ¿Cómo? ¿No me mienas? No, si pasan los minutos y sigo sin nada. ¿De qué me sirven tantos juegos de miras? Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada. Cada noche a oscura. Sí, por ahí. Quiero sentir tu respiración. Quiero que me digas que esto que yo siento no se terminó. Y que me quema y me envenena. Y está matando, está matándome. No hace mucho gusto la toca. Y ya no tengo nada. Se pasan los minutos y sigo sin nada. ¿De qué me sirven tantos juegos de miras? Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada. No, 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 no. ¿Cómo decirte ya que sin ti no soy nada? No, 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 no. ¡Gracias!